Levánteme la mano a todos los que tengan carro, carro, moto, bicicleta, los que tengan ruedas Ya bastante, bastante, bastante Bajen la mano entonces y ahora levanten la mano a los que se les haya roto la yuba Dice Ay, el carro se me dañó, mi freno se me quedó, una yuba se reventó y el compote se estrelló Y fue un almacén a comprar la yuba, y fue un almacén a comprar la yuba Y la chica que me atendió, este mal le preguntó Ay, señorita, a como la yuba, ay, señorita, a como la yuba Ay, señorita, a como la yuba, ay, dime, mami, a como la yuba, ay, señorita, a como la yuba Dígame a como, a como la yuba, diga que vale, que vale la yuba, que cuesta la yuba, que vale la yuba, que cuesta la yuba Uepa, sabrosura Eba Sabrosura Muévete mija, muévete mija Ay, el carro se me dañó, mi freno se me quedó Una chupa se reventó y el compote se estrelló Y fue un almacén a comprar la chupa Y fue un almacén a comprar la chupa Y la chica que me atendió Este mal le preguntó Ay, señorita, ¿cómo la chupa? Ay, señorita Ay, señorita Ay, dime, mami Ay, señorita Dígame a cómo Diga que vale Que vale la chupa Que cuesta la chupa Que vale la chupa Que me cobran por la chupa Oye, mami Oye, mija Muévelo, mami, muévelo Muévelo, mami, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Mami La que tiene ahí las florecitas aquí en la cabeza Ella, ella, la de blanco blusa Ella, tu compañera esa Mija Mírame fijamente hasta cegarme, mami Y dime, mami A cómo la chupa, mami A cómo la chupa A cómo la chupa A cómo la chupa Huepa, huepa, huepa Hey A quién agarramos ahora A quién, a quién, a quién A esa que tienes ahí Eso, eso Levanta las manos, mija Así, eso Levanta los brazos ahí Eso Y muévelo 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 Muévelo, muévelo 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 Y dime, mami A cómo la chupa A cómo la chupa A cómo la chupa A cómo la chupa Bueno, y ahora a quién A quién ahora A quién A quién A quién, a quién, a quién No, ya tiene cojito A esta peladita que está aquí Esa, esa Eso, hazme así, hazme así Y ahora hazla así Ya, ya, ya Ay, no va Y dime, mami A cómo la chupa A cómo la chupa A cómo la chupa A cómo la chupa Bueno, vea Cuando un hombre está sin plata Cuando un hombre está sin plata Dicen que para, mondado Díganme ustedes Cuando un hombre está sin plata Para Otra vez más duro Cuando un hombre está sin plata Para Y cuando una mujer está sin plata Para Esa, esa vaina es buena Ay, eso está sabroso Esa vaina es buena Eso está sabroso Ay, a cómo la chupa A cómo la chupa Javier Compadre Javier A cómo la chupa A cómo la chupa A cómo la chupa Más rápido A cómo la chupa A cómo la chupa Más rápido A cómo la chupa Y la abuela que nos aplauda Estamos en Candelaria, no me oñes Dímelo tú